Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial, este tutorial yo ya lo digo hace bastante tiempo el último fue esta imagen que ustedes están viendo, cómo sacarle el fondo, que era un fondo blanco y dejarlo transparente la idea en ese tiempo era dejar esta imagen o hacer esta imagen con este fondo para ponerlo como una imagen en Thunderbird, en una firma antes que nada, por eso tengo esta imagen abierta, como ustedes pueden ver es muy grande, el tamaño es de 640 píxeles si no me equivoco vamos a información, 640 píxeles por 452, es para decirles que si normalmente deberían de en estos momentos con algún programa de edición de imágenes cambiarles el tamaño a esta imagen, voy a demostrárselos aquí en IrfanView tiene una opción que se llama imagen redimensional, remuestrar se dice, o está escrito ahí, si mantienen acá abajo el casillo donde dice mantener relación de aspecto y le ponen a los 640, 300 por ejemplo, aceptan les va a quedar un tamaño más o menos aceptable para enviar por e-mers como una firma porque si no, lo que va a pasar es que si esta imagen por darles un valor cualquiera 3 kilobytes de su tamaño, si la acomodamos después en Thunderbird, que es lo que quiero demostrarles por eso dejarla grande, si la acomodamos va a pesar de todas maneras 3 kilobytes si la guardamos ahora, si la reducimos la imagen aquí y la guardamos, lo más probable es que pierda la mitad de su peso. Bueno, una vez aclarado esto y dejando la imagen en el tamaño original, cerramos aquí tenemos Thunderbird, nos vamos a nuestra cuenta, lo que está arriba de la bandeja de entrada y tenemos las opciones de Thunderbird, en estas opciones tenemos aquí ver configuración de esta cuenta en el subpunto o en la opción cuentas y aquí puedo mostrarles también que existen dos formas de hacer firmas una es solamente de texto, por ejemplo, aquí podemos ponerle empresa, dirección, teléfono, por darles un ejemplo y aceptar, sin marcar nada más, aceptamos y cada vez que pinchemos aquí arriba redactar si ustedes se fijan les está saliendo esa firma que nosotros, o esos datos que nosotros escribimos eso no es lo que queremos, en este momento era insertar una imagen, pero encontré una forma haciendo un archivo HTML, para eso se van a redactar de nuevo, hacen como que van a escribir un email pero en realidad hacen su firma otra vez esta empresa X, dirección, teléfono, email, por darles un ejemplo y podemos, por así decirlo, ponerles efectos de dejarnos de otro color agrandar estas las queremos oscuras quizás este quizás con esta forma, bueno hay su fantasía pero la imagen, que es lo que habíamos hecho insertarla, decimos elegir archivo nos vamos donde nosotros la tenemos, yo la tengo en el escritorio ustedes pueden ver elegir archivo adjuntar esta imagen al mensaje y aquí donde está marcado texto alternativo, ponganle por ejemplo logo empresa X porque existen varios programas, por ejemplo el mismo Thunderbird o Outlook o quizás su antivirus les bloquea las imágenes primero después tienen que presionar algún botón permitiendo que se muestren las imágenes esto es una forma de seguridad o la razón de esto es seguridad para que no vengan virus o algo adjuntados a las imágenes decimos aceptar y ustedes pueden ver lo que les comentaba al comienzo la imagen es muy grande pero esto es lo que yo quería mostrarles si se van a una de las esquinas de esta imagen cuando tiene este recuadro para eso la presionan en el medio de la imagen y se transforma el cursor en dos flechas que indican varias direcciones pueden presionarla o llevar el cursor hacia el centro de la imagen y se va a ir acomodando a la firma que estamos haciendo bueno ahora no tenemos una firma tenemos simplemente un email para eso vamos a guardarlo yendo arriba a archivo guardar como archivo archivo y por lo menos a mí está por defecto html le ponemos firma tutorial estamos en mi escritorio lo vamos a guardar ya no necesitamos más este email y volvemos y volvemos a cuentas ver configuración de esta cuenta y marcamos eso sí el casillero aquí abajo que dice adjuntar la firma de un archivo nos vamos a elegir para navegar en nuestro computador y aquí abajo tenemos la firma que recién hicimos le decimos aceptar cada vez que ustedes presión redactar debería y así lo es salirles en cada email su firma bueno espero que este le sirva este tutorial le sirva a alguien ya lo debía como les digo para eso habíamos hecho esta imagen hace bastante tiempo creo casi un año y espero volver a hacer poder hacer unos tutoriales más tengo planeado quizás hacer algo sobre organización de archivos mejor que el video anterior o trabajar más con mp3 tac y organización de fotografías etc bueno al que les sirva me gustaría mucho si dejaran un comentario me despido gracias por haber visto este video tutorial hasta la próxima